Déjate de ir de mediodía Y la vez que lo mire era el momento De la cama de mañana De la cama de mañana me descontento La cama de mañana me descontento La cama de mañana me descontento Y me gustó el canto de reír en medio de él Y también puedo vivir de buen momento Si no te acabaré mañana Si no te acabaré mañana me descontento Si no te acabaré mañana me descontento